Porque tú eres algo, porque yo soy fuego y no nos comprendes Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me has rastrado, porque soy un huevo a tus sentimientos Cuando yo creo que estaré en mi poder Tú te vas burlando, te vas escapando De mis propias manos Y hasta ese día que tú quieras volver Y me encuentres solo, aburrida y triste, pero enamorada Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre en este falso sueño Al final, claro, que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos y de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Porque quiero y quiero de esta forma loca que yo a ti te estoy queriendo Yo no soy la roca que conmigo ahora, soy de carne y hueso Y al final, algún día, oyerás, oyerás de mi boca Y baila usted con, baila usted con, baila usted con Y ko, baila usted con mentirá Y baila usted con mentirá Y baila usted con mentirá ¡Vamos a ley! ¡Vamos a ley! Gracias por ver el video.